Queridas mamás, el objetivo de este curso es responder a las dudas que podrían tener al respecto de los cambios del cuerpo durante el embarazo, a cuándo presentarse en el hospital y al proceso del trabajo de parto y al parto en sí mismo. Los obstétricos las acompañaremos a lo largo de todo el camino del embarazo. Empezando con este video que habrán encontrado en la página del Policlínico. Participando en estos cursos descubrirán que los obstétricos estamos siempre a vuestro lado, en el ingreso, en la aceptación, pronto socorso, en la sala de partos, siguiendo vuestro trabajo de parto y acompañándolas al nacimiento del bebé y durante el periodo del puerperio. Es en el área del puerperio donde les daremos indicaciones sobre el amamantamiento materno y la alimentación artificial. Y en el momento de la alta les programaremos un encuentro en el ambulatorio del puerperio para ver cómo van los primeros días con vuestro bebé en casa. En el consultorio encontrarán un programa mamá, papá y neonato que servirá para seguirlos durante todo el primer año de vida de vuestro bebé. Queridas mamás, como ven, los obstétricos estaremos siempre a vuestro lado.